Es preciso conversar Encontrar cualquier momento Y decirnos la verdad Para empezar juntos de nuevo Yo preciso respirar El mismo aire que respiras Y en mi piel quiero sentir El mismo sol que te ilumina Yo preciso conquistar Cada espacio de tu cuerpo Y compartir un mismo sueño Ya no quiero más ahogar Un sentimiento tan bonito Yo preciso revivir la emoción De estar contigo Junto a ti amanecer Y ver la vida florecer Como un día de domingo Hace cuenta que aún es tiempo Deja todos manos de la evasión Hazte cuenta que aún es tiempo Deja hablar aquí la voz del corazón Hazte cuenta que aún es tiempo Deja todos manos de la emoción Hazte cuenta que aún es tiempo Deja hablar aquí la voz del corazón Hazte cuenta que aún es tiempo Deja todos manos de la emoción Hazte cuenta que aún es tiempo Deja hablar aquí la voz del corazón Hazte cuenta que aún es tiempo Hazte cuenta que aún es tiempo Hazte cuenta que aún es tiempo Hazte cuenta que aún es tiempo